vídeo 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 nuevo vamos qué tal chicos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de lena y houdini pues nada como estáis viendo en pantalla hoy os voy a enseñar a trabajar con partículas y bueno esperemos que el tema de la guerra rusia ucrania termine ya porque es la verdad que es bastante lamentable lo que está sucediendo así que nada creo que era bueno un poco llamar la atención desde nuestro trabajo de 3d y socializar a la gente de qué evidentemente esto no puede estar ocurriendo así que nada como veis en pantalla os voy a enseñar un poco este efecto de dominar las partículas a través de una tipografía creo que es bastante interesante para generar cualquier tipo de texto animado a partir de los emisores podemos generar varios efectos como veis de chispas de humo también entonces bueno va a ser un tutorial bastante rápido no es muy complejo todo el resultado se ven bastantes elementos trabajando conjuntamente y eso al final pues queda bastante chulo y nada no voy a entrar en tema de render de mantras sino que sólo os voy a enseñar a generar estos efectos y aparte de cada uno dependiendo también el tipo de motor de render que use pues tendrá que usar unas técnicas u otras así que nada no me enrollo más sobre todo suscribirse al canal que ahora que estamos creciendo un montón y os doy las gracias porque nunca pensé que llegaríamos tanta gente y seguramente más que estará por venir así que nada gracias dar al like y sobre todo compartirlo con la gente que queráis que puede sacar partido a este canal así que venga vamos allá vale pues estamos ya dentro de la interfaz entonces aquí muchos nodos pero no me voy a nos vamos a centrar básicamente en como he dicho de generar los efectos entonces todo eso que tenéis aquí son elementos por separado que uso para generar el render entonces vamos a ampliar toda esta parte nos vamos a centrar en los efectos entonces entramos dentro y vamos a cargar el nodo de font entonces aquí vamos a poder crear nosotros cualquier tipo de tipografía y ya os digo tendréis el alineado tanto en horizontal como vertical y en la parte superior tenéis todas las tipografías que tenéis descargadas en su ordenador que podéis encontrar por cualquier tipo de página de descarga nato gratis como de pago entonces a partir de aquí generáis vuestro texto vale en este caso hemos generado el no word y es importante que generemos las las capas de los agujeros en este caso de la hoy de la letra vale como resultado bueno lo que tenemos aquí una cosa muy importante que tenéis que usar para el tema de los puntos porque al final nosotros vamos a trabajar con los puntos de los contornos de esta geometría es que usando el nodo ends vamos a decirle un rol with new points que es la opción que tenéis por efecto en cerrarla el mapa de u vale es esto por efecto si lo ponemos aquí por default lo tenemos así entonces al cerrar esta esta opción con los nuevos puntos entonces si vais a la opción que tenéis aquí de visualizar los puntos que tenéis en la geometría la tipografía o cualquier elemento que tengáis visualizar todos los puntos que tenéis aquí entonces ahora mismo los puntos dependen mucho de la forma que tenga vuestra tipografía es importante ahora mismo que todos estos puntos sean uniformes ya vemos aquí en el cuando cambia de orientación por defecto tenemos más puntos entonces lo que vamos a generar ahora con un resample porque si lo veis lo quito vuelve a estar igual entonces con un resample le vamos a dar qué cantidad de puntos queremos aquí o sea yo aquí puedo determinar la cantidad del esmuceado de mi tipografía entonces lo bueno del resample es que el remuestro que te hace de cada punto te lo hace de forma uniforme que es lo que yo quiero ahora mismo para generar un emisor alrededor de este contorno y que siempre sea igual que no me vaya variando en función de la distancia que vaya recorriendo entonces una vez tenemos los puntos uniformes en la tipografía tenemos que crear un grupo de un inicio y un final es decir un estar y un end de un grupo de puntos un grupo de partículas como lo queráis llamar un grupo de puntos mejor dicho que vaya recorriendo el atributo de led que lo hemos quedado con el resample vamos a generar un grupo de inicio y final entonces como lo hacemos esto con un grupo de range lo tenemos aquí vamos a dar un nombre en este caso yo le he dado emit porque al final todos nuestros elementos van a hacer de este grupo sobre todo acuerdos que estén points y le vamos a dar un inicio y un final a partir de aquí para animar y que vaya contorneando nuestras siluetas de nuestras letras vamos a usar la expresión dolárez que sabéis que es un sumatorio pero le vamos a dar un desfase podemos llamar de menos 5 y multiplicado por 8 este 8 lo que nos dará es la velocidad con la que va a recorrer nuestro emisor por ejemplo vamos a visualizarlo yo lo tengo así que como veis lo voy a generar un poco más grande ahora mismo está a velocidad 8 entonces cuando damos play vemos que se va reproduciendo no es tiempo real porque está cargando cada uno de los puntos pero tenemos la velocidad que pasa que si nosotros queremos que sea más lento por ejemplo la mitad lo multiplicamos por 4 y aún será más lento vale entonces aquí podéis controlar vosotros por ejemplo por 25 aquí puedes controlar vosotros la velocidad con la que vuestro emisor va a ir recorriendo el contorno de la tipografía bien una vez tenemos esto yo siempre digo ordenarlo con con nulos en este caso es sencillo pero es un out y a partir de aquí vienen como las tres simulaciones que yo he querido crear para generar el render que son básicamente tres una generar la geometría de cero porque ahora mismo la la geometría ya está creada pero queremos que este emisor vaya dejando un rastro de la geometría entonces aquí vamos a crear la geometría vamos a crear las sparks que son las chispas y vamos a generar un pairo un dust un humo para que tenga un poco más de sentido cuando todos los efectos estén juntos entonces vamos a empezar por la geometría que es lo más sencillito una vez creamos las partículas que si no os acordáis como tenéis un curso de hodini con las que os dejo por aquí arriba el enlace de cómo crear un pop network con las partículas y saber los conceptos básicos de partículas entonces cuando los creéis veréis que es tan sencillo como crear en vuestro sistema de partículas de pop y no aplicar ninguna fuerza solo decirle en el emisor que use nuestro grupo que hemos quedado anteriormente es decir el grupo que tenemos aquí de emit lo vamos a usar en los tres entonces lo cogemos como source group lo tenemos aquí cuando lo reproducimos las partículas se van a quedar en el sitio es decir mientras tengan la vida suficiente para no morir porque esto por defecto acordaros que tenéis en la pestaña de vida de la partícula por efecto viene a 100 si tú lo varias y tienes y le pones dos pues cada dos segundos se van a ir eliminando entonces si queréis que escribir la palabra y la borrando por ejemplo este sería una opción pero en nuestro caso queremos que sea permanente entonces la vida de la de las partículas vamos a dejar en 100 es como viene por defecto es decir prácticamente en 100 segundos que no muera nunca y ya tendríamos el rastro de las de los puntos para formar nuestra geometría estos son puntos entonces para hacer render no nos valdría deberíamos pasar esto a geometría cómo hacemos esto vale a ver esto es tan sencillo como trabajar con los vídeos que se usan mucho en judí y para pasar de un estado a otro de puntos a geometría por ejemplo es muy sencillo muy práctico y no consume apenas recursos entonces cargamos uno de vivir from particles y aquí le vamos a dar el boxer size y el por ellos es que bueno es variar el esquema de la partícula tenía bastante resolución vamos a subirla sólo para que veáis los parámetros cómo funcionan vamos a ponerlo 0 25 por ejemplo no demasiado poca resolución 0 2 0 1 0 5 vale entonces a partir de aquí por ejemplo si yo pongo 0 1 en radius veréis que la letra es mucho más gruesa se va a tener un momento porque está cargando entonces lo tenéis en este en este tamaño entonces aquí podéis controlar pues un poco el tamaño que queréis usar como grosor del neón por ejemplo si queréis escribir un neón o queréis hacer algo algún neón y vamos a echar control zeta yo en mi caso lo voy a dejar así entonces una vez tenemos esto que esto es como veis aquí son vídeos no nos sirve para hacer render tenemos que usar el nuevo de convert entonces ahora veis que es mucho más uniforme porque ha pasado todo esto a polígonos una vez tenéis esto a post proceso entonces podéis subdividir esmozar y pues bueno darle un poco más detalle a vuestra vuestra geometría que en función de la cámara como siempre os digo pues podéis acabar de decidir si queréis más poligonaje o menos siempre cachamos el resultado final yo lo tengo cachado aquí lo tengo y lo podemos realizar en casi un tiempo real vale tenemos una de las ramas hechas entonces vamos a la siguiente que son las chispas que no es mucho más complejo solo que aquí sí que empiezan a intervenir un poco las fuerzas y tenemos el mismo setup tenemos bastantes más partículas porque vamos a emitir de ahí tienen vida tiene una variación de la vida a partir de esto le damos siempre tenéis en los atributos añadir una velocidad en mi caso le ha añadido más en en z positivo que es en dirección a cámara para que las chispas vayan hacia delante entonces aquí tenéis una variación que para que no sepa lo que es la variación lo que da es si tú tienes una fuerza en una dirección esa variación hace que no vayan en todas las partículas de un punto salgan a en forma secuencial sino que abre ese cono por ejemplo si yo lo pusiera esto a cero el resultado sería este es que el trail es fino en cambio si yo le doy variación de 1 el cono es mucho más grande es decir está usando esa velocidad pero la está repartiendo entre un abanico en este caso de los tres ejes que más tenemos a partir de para generar esto aquí tenéis la cantidad de partículas el source tenemos el mismo que es el emit pero aparte tenemos un ruido que si por ejemplo lo descalentamos por aquí veo la diferencia no es muy notable pero aquí se ve muy lineal entonces este ruido lo que hace es general algo de de random algo de textura esas chispas y que no salgan en la misma dirección y sea todo tan lineal nada más hemos añadido un suelo que aquí lo podéis activar y desactivar y la gravedad vale que viene por defecto entonces ahí ya tenemos nuestras partículas en este caso las chispas y como digo siempre las volvemos a cachar y ahora estamos aquí entonces bueno podéis ver el resultado de ambas cosas con un merch ya digo son cosas que ya he explicado pero que lo podéis ver entonces si lo reproducís pues podéis ver las dos cosas acordaros que con la letra de geometría podéis variar el tamaño si lo queréis hacer un poco más visual para hacer una preview por último antes de terminar el vídeo esto sería como lo más esencial para hacer el proyecto pero si hay que añadir por ejemplo humo en este caso pues del grupo que tenemos nosotros que es de puntos que es el emit que lo tenemos aquí lo vamos a aislar en el paro source que como ya sabéis es el paso principal para generar fuego o humo que también tenéis en el curso de houdini y a partir de aquí tenéis estos puntos o vamos a usar el atributo de density para generar el humo lo cargamos aquí tenemos que rasterizar los atributos en este caso sólo tenemos density y como siempre boxer seáis el partido es que igual que hemos hecho en él en el vídeo os lo repito que lo que tenéis aquí pondré de scale y boxer scale boxer size perdón ahí tenéis pues la resolución de vuestro de vuestro paro entonces punto importante para hacer la simulación y es que vamos a usar la velocidad que tienen nuestras partículas es decir nuestras chispas para adaptarse las a nuestro humo y que se muevan en función de esa velocidad como hacemos eso nosotros tenemos estas partículas que tienen una velocidad que le hemos dado en esta simulación pero las tenemos que pasar a volumen introducirlas en nuestro top network de pairo para poder usar esa velocidad en los volúmenes entonces como hacemos esto cargamos un vídeo from particles y aquí tenemos que decirle aparte de la resolución el pone scale radios que es lo que hemos hecho en los vídeos anteriores tenemos que añadir el atributo de velocidad que tenéis aquí llamarle v de velocidad y seleccionar la penúltima acción de displacement velocity acceleration entonces una vez tenéis así si va a ser información del nodo aquí tenéis surface que yo lo uso siempre para ver que es más visual pero no vamos a usar pero si la velocidad que lo tenéis aquí entonces una vez está esto entras a pairo y aquí no os voy a decir cómo conectado todo esto desde cero porque ya ni con el curso de judín y de pairo y de fuego lo tenéis ahí pero tal igual que hemos cargado el atributo de densidad para generar nuestro humo hemos cargado también el de velocidad entonces la velocidad sólo tenéis que cambiar que en vez de escalar que creo que está por defecto si tenéis que decirle que es un vector y aquí tenéis la fuerza de la velocidad que queráis entonces ahora en mi caso voy a subir esto para poderlo visualizar pero si yo le quito la velocidad y hacemos una simulación simulación que es tan baja que no se va a ver aquí la tenemos ahora está a una resolución muy baja pero la velocidad es muy lineal veis que cuando está emitiendo el propio humo baja por el efecto de la gravedad pero no tiene ninguna velocidad no tiene una fuerza que se la esté llevando y realmente cuando estamos usando esto hay una velocidad que es la de las partículas la que debería mover ese humo entonces cómo hacemos esto añadiendo nuestra velocidad y si ahora hacemos el mismo proceso veréis que ya se va afectando más y tiene más fuerza vamos a poner una resolución un poco mayor para poder visualizar algo más ahí ya lo estáis viendo y ahora os haré algo para que lo veáis mucho mejor que es multiplicar yo lo he puesto muy bajito porque si no veréis que se dispara mucho pero si esto lo pongo a uno y veréis que veis la velocidad se dispara entonces sale como a muchísima velocidad este pyro y tampoco es lo que queremos entonces dependiendo de la velocidad que tengan vuestras partículas pues este factor de scale tendréis que adaptarlo un poco a la necesidad de la simulación de la escala de varios de varias cosas entonces una vez tenemos esto tenemos el doping por fields para visualizar lo que hemos generado en el DOP y seguidamente lo cacheamos vale lo cacheamos entonces a partir de aquí sí que ya podéis ver la resolución y aquí por ejemplo y aquí por ejemplo como veis pues ya tiene una resolución mayor y como siempre digo lo podéis ver también con el volume visualization que lo podéis cargar aquí le ponéis density density si lo explico bien entonces aquí con este parámetro de resolución y de escala pues podéis acabar de verlo en vuestra simulación entonces esto es un poco el resumen porque a partir de aquí ya entraríamos en temas de renders y de luces y un poco buscar un poco el look buscar una referente que os guste pero en resumen estas tres ramas son las que he usado yo para crear este proyecto entonces una la geometría dos las partículas tres el humo todo parte del mismo el mismo emisor que es el que hemos creado con el start y con el end del contorno de una tipografía para generar el contorno y a partir de ahí emitir ya sea las partículas ya sea el humo entonces nada hasta aquí ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado sobre todo darle like y suscribiros al canal si os gustan los contenidos como este y seguramente a partir de esta semana o de la semana que viene ya estrenaremos la sección en el canal de comentando un poco las reels de la gente que me vaya enviando así que nada estar atentos porque solamente por redes sociales pondré algún gmail o algún alguna forma que me sea más cómoda para que me enviáis los links y pueda comentar pues dos tres reels por ejemplo en un vídeo y a partir de ahí pues si os sigue gustando pues crearemos más contenidos como este así que nada como digo siempre gracias porque gracias a vosotros el canal está creciendo y eso me anima a crear más contenido y nada más que nos vemos pronto y un abrazo chao chao